Así es mamacita, acá nos encontramos con Silvana porque ella es la encargada de ayudarnos a hacer este deliciosa rompope que es una delicia que todo el Ecuador consume en la Navidad. Ahora sí Silvanita, dígame, ¿cómo vamos a empezar a hacer esto? Tenemos una receta. Claro, a ver, para empezar con el rompope tenemos que usar la leche y la tenemos que poner a hervir. Ah, primero vamos a poner a hervir la leche. Tenemos alguna receta en pantalla para que le pongamos, para que nuestras socias vayan copiando el paso a paso y luego lo puedan hacer en su casa. Ahora sí, aquí tenemos la receta. Leche fresca, canela, azúcar, clavo de olor, pimienta, pimienta de olor, pudín de vainilla. Ok, y esos son los ingredientes. Ahora sí, acá tenemos la olla, le hemos puesto la leche y la estamos hirviendo. Ok. Primero ponemos a hervir la leche a fuego bajo. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de hacer rompope y así envasarlo? A ver, hace cinco años más o menos comenzamos a hacer el rompope. Es una receta original de mi suegra, porque mi suegra no podía comer huevo, era intolerante al huevo. Entonces ella se inventó un rompope para que mi suegro pueda tomarlo. Lo bueno de esta rompope es que es sin huevo y se puede hacer también o por leche de almendra, para los que no toman leche, aparte como es sin huevo, para los veganos, sirve para todo gusto y toda necesidad. A mí que me encanta el rompope, yo tampoco lo podía consumir porque también soy intolerante a la lactosa. Claro, puede tomar perfectamente sin la lactosa y lo pueden tomar los niños, porque como es leche, pudín, todo, son cosas muy sanas. Puede ser para los niños definitivamente sin alcohol y los adultos podría ser un poquito, ¿no? ¿Usted le pone su poquito? Su poquito, su toque como para saborcito, pero normalmente se puede hacer sin alcohol. Oye, me parece una buena opción, doña Sari, porque de pronto ahí y te compras tus dos botellitas y uno para los grandes y uno sin alcohol para los niños, ¿no? Debo decir que en el atiento pasado, me mando a regalar una y me dice, es sin alcohol y está sin huevo. Entonces Martina, por ejemplo, es alérgica al huevo, es alérgica a la proteína del huevo. Entonces le vino súper bien. Maravilloso. Y era como un dulcecito en un pequeño vasito, entonces los chicos lo pueden disfrutar dentro del atiento y los grandes, si es que quieres poner alcohol, le pones y no, no. Yo creyera que en esta época que todo ha evolucionado, uno ya puede consumir cosas que antes no podía. Ahora, por ejemplo, hay muchos deportistas que no toman leche y me parece una muy buena opción la leche de almendras. Claro. Lo que dicen. Se puede hacer con leche de almendras y es más proteína también. Es chévere. O sea que si yo necesito... Acá tenemos que preparar un segundo, mi amor. Sí, sí. Acá tenemos que hacer lo que hierva. Ya. ¿O le podemos subir un poquito? Bueno, aquí ponemos, hacemos que hierva con un poquito de canela. Nosotros usamos esta canela como tronquitos, no en las ramas, porque tiene más sabor y más olor. Así es. Es muy buena esta canela. Ahora sí, perdón mi amor. Ya me olvidé. Me interrumpí. Ya me olvidé lo que ya te gustó. Bueno, entonces tiramos acá. Ya, le ponemos, aquí tengo pimienta, dulce y clavo de olor. Ese es el secreto para un buen rompope, son las especies, que es lo que le da el sabor realmente al rompope. Y también es como la base de chocolate, ¿cierto? Claro, aquí también se puede hacer con chocolate, pero la base del rompope es tener una buena especie. Ok. Por eso que usamos estas especies que son muy buenas. Antes la canela, antes la canela, cuando tú la hervías, se hacía un rojito. Y ahora, ¿por qué se le quedas todo clarito? Esta canela es diferente, porque es una canela en tronquitos. Las otras que son finitas es diferente, pero esto aquí tiene muchísimo olor y mucho sabor. Entonces, comenzamos a usar esta, todo huele ahorita a canela. Y es por esto. Con unas tres ramitas tienes perfecto para la preparación. Esta preparación es como un, ¿cuánto sería? ¿Un litro? Es un litro de leche y una taza de azúcar. Ahora le agregamos el azúcar después de la fe. Ese tiene que ser el orden específico. No. Lo importante es que hierva con todo. Le ponemos canela, que es lo que le da el saborcito. Y a veces la leche es media celosa, ¿no se nos va a cortar? No, 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 no se va a cortar para nada. Aquí ya tenemos que esperar que hierva bien antes de ponerle el pudín de vainilla. El pudín de vainilla se pone unas tres cucharaditas nomás, porque es para darle, como para que espese un poquito. No es para darle el sabor, porque no queremos el sabor del pudín, sino el sabor de las especias. Más que nada es para espesarlo un poquito. Por eso yo le pongo unas tres cucharadas, nada más. Nada más. Es el especio que le da el huevo, entonces lo va a reemplazar. Lo va a reemplazar unas tres cucharadas que no sepa tanto a pudín, sino que sepa especias. Bueno, ¿y cómo nos va el negocio en casa? Nosotros tenemos una marca ya hace cinco años que se llama By Fifi. Rompo Ape By Fifi, lo pueden seguir. Yo lo quiero decir, no me sale en inglés. Rompo Ape By Fifi. By Fifi. ¿Sí me salió? Sí, perfecto. La pueden buscar en Instagram, tenemos las páginas y tenemos las fotos de diferentes entregas, diferentes tamaños. Tenemos el tamaño de 750 y el tamaño de 350, que son ideales para un intercambio de regalos, para la amiga secreta, las que son las más chiquitas. La caminera, mi un secreto que no me ha traído, es un regalo. Aquí aprovecha. Quiero saber quién es. Es que ahora está de vacaciones, pues doña Sari. No, pues ya a mí me tocó Fernando Fijo, porque no, nada que me da. ¿Tampoco? Nada. Y ni saben, ni saben, doña Sari viene y me dice hoy, si ve yo le da, por estar faltando yo no he recibido nada. Ella cree que a mí me tocó ella. Es verdad. No es. Es verdad. Voy a quejarme, ya anda sacando de mentira verdad a todo el mundo para ver quién le tocó. Dejándose uno con ella Sari. A ver ya, no me esté tirando, no me esté, dijo uno, encamando nota. Si yo la semana pasada le di hasta el día lunes. Usted no me ha traído nada de su propio peculio. Yo ya lo vi. Ya mismo es capaz de darme de su propio peculio. Es que mire, ya mismo es capaz de coger esta botellita de mí. Tenga. Es que es del día martes. Es que come que adivina, martes. Ahí está para el día martes. Lunes y martes. Porque bien que me diga la bombonera el otro día. Yo pensaba que eras tú mi amigo secreto. No, yo la tengo en Sari. Oye, todos los regalos que me han dado han sido chiquititos. Se están burlando de mi estatura. Tenemos que dejar hervir. Dejar hervir un rato. Dejemos ponerlo un rato antes de servir. O sea que en este momento tenemos que dejarlo que hierva, que se junten todos los sabores, ¿ok? Perfecto. Aquí ya está entrando en hervor y ¿qué le vamos a hacer? Ya, una vez que ya hirvió en la leche con todas las especies y todo, le echamos tres cucharaditas de pudín. Oye, qué bueno que es. Oye, mira, ahí agarra el color. Ahí agarra. ¿Qué es el pudín? Es el pudín. Claro, este de aquí. Este polvito. Es el pudín que venden en todos los centros comerciales. Se hace algún ricochuelo o algo con el pudín. No, pues el pudín es como un flan. El flan, como el flan, pero no es flan, es pudín. Es más especifico. Como el queso de leche, pero como la natilla, para muchos tienen que haber conocido la natilla hace muchos años. Sí, es el polvito del flan. No, no es. Pero hay polvito de flan y de pudín. Si tú vas a comprar, siempre vas a encontrar en un supermercado pudín y flan. El flan es como más aguadito, como más gelatina. El pudín es como una crema. No es como una crema pastelera, pero con más consistencia. Por eso le ponemos, justamente para la consistencia, le ponemos pudín para que lo espese un poquito. Como les dije, unas dos cucharaditas para que no cambie la esencia del rompope. Y lo dejamos hervir hasta que espese. Hasta que espese y ahí se acabó. Y después que espese queda así. Ahí queda así. No me digas, ¿yo cómo que quiero abrir esta botella? Sí, por ejemplo, hay que probarla. Ya la abrió. Hay que probarla por si acaso y sabe qué. Para ver cómo queda. Para ver cómo queda y cómo sabe. Aquí le vamos haciendo el rompope bendito. ¿Cómo se llama? Bye Fifi. Bye Fifi. Y así la encontramos en Instagram. En Instagram. A ver. Ya saben, los pedidos a Bye Fifi. Bye Fifi. Ahí van a encontrar los números de teléfono y todo. Todo está ahí. Es Bye Fifi guión bajo. Está pedido a domicilio. Fifi guión bajo. Bye Fifi guión bajo ese. Ese. Perfecto. Porque vamos a brindar con rompope sin huevo y sin alcohol. Sin huevo y sin alcohol. Rompope bendito. Que hay tormento. Que hace para afuera. Vente para adentro. Rompope de encima. 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 ¿Qué es eso? Va a botar algo. Bien querido rompope, le voy a brindar. Oye, ¿qué haces? Oiga. Lo que quieres, quieres bonito. Broma, está buenísimo. Broma, broma, broma. Broma, broma, broma. Llega de la cámara. Yo te la tengo. Eso, ahí está. Uno, dos, tres. Qué bien. ¿Está o no está bueno? ¿Qué más tiene, Rompope? Vamos. Doña Saria. Entonces ahorita es la tuya porque Magalha es una heladera. ¿Tú eres una heladera? Ay, no, no, no. No, no, no. Ya no repasé. Todo va de acuerdo al tamaño. Toma. Ya no, ya no. Ya no, porque ese es el mío. Ya no, no estoy puesto Mariefes. Ahí sí. Esto sí es un... Claro, pues. Justo ahora la mía no puede ser Magalha. Vete, vete. Vamos, vamos, que en Navidad no te abrimos. Vete, vete. Todo va de acuerdo al porte. Esta es tu botella. Chiquilín. Aprende. Justo me dicen, justo me dicen que me van a regalar una botella cuando... Está suave. No, 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 no.